Bienvenidos a este espacio informativo, te saluda Wilmer Madrigal y a continuación te presentamos los titulares más destacados para hoy. Obispos, seminaristas, diácono y reportero gráfico de Matagalpa, acusados por conspiración, llevan tres días en juicio a puerta cerrada. Y cambiando de tema, nicaragüenses aplazan gestión de Daniel Ortega, 62% considera que lleva al país por el camino equivocado. Siempre con información de carácter nacional, Nicaragua es el país que más sufre hambre en Mesoamérica, asegura organismo internacional. Y en otro tema, accidentes de tránsito, en Nicaragua cobran la vida de 17 personas durante la última semana. Dando inicio con nuestras informaciones, hoy se cumplen tres días consecutivos del juicio en contra de sacerdotes, diáconos, seminaristas y reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa, que son acusados por el régimen de Daniel Ortega por los supuestos delitos de conspiración, para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la comunicación y la información. El juicio es ventilado en el juzgado segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua. Y avanzando con más información, un 62% de los nicaragüenses consideran que el dictador Daniel Ortega lleva a Nicaragua por el camino equivocado. Según reveló una encuesta del CIDGALO, el sondeo señala que este 62% que se encuentra insatisfecho son los que viven ahora una condición económica peor que el año pasado. Y continuando con temas de carácter nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que 1,2 millones de nicaragüenses sufren hambre, convirtiendo a Nicaragua como el país en el que más hambre se sufre en toda Mesoamérica. Según el organismo, algunos factores que provocaron esto fue el impacto de la pandemia del COVID-19, además de los tres huracanes en los últimos dos años y los efectos del cambio climático. Y con más detalles, la policía en Nicaragua informó que durante la tercera semana de 2023, comprendida del 16 al 22 de enero, se registraron 17 fallecidos por accidentes de tránsito. Durante este periodo también se registraron 862 colisiones, lo que suma hasta la fecha 56 personas fallecidas por esta causa. Y de esta manera llegamos al final con las noticias más relevantes para hoy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarillo893.com Estuvo con ustedes, Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayúdanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.